Me llamo el comienzo Mi nombre es Homero Lovato Homero Lovato, donde exista El recono de la organización Soy parte de la red de Respuesta Inmediata Soy voluntario en el Island Empire subiendo el condado de San Bernardino y Diversidad . Entonces, díganme, ¿cómo fue y conseguieron? Porque la última vez que yo recibí, sabía que los niños pensaban que era una cantidad de dinero bastante grande, que no había para recortar, para recortar, para recortar. Estaban todavía con papeles. ¿Han pasado, la verdad? ¿Cuántas? 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 Bueno, nosotros básicamente, eventualmente, estábamos escuchando porque, es verdad, esta llegada de los niños, señor Ángel, estando todos solos como con sus padres a Estados Unidos, ¿verdad? Concedentes de Centroamérica. Nosotros, con algunos otros grupos de compañeros, nos preocupamos de hacer algo al respecto. Entonces, el día, el día después, el día antes, se da la, el, el monopieta, ¿verdad? La detención de estos grupos, bloqueando tres autobuses que traían, este, en su mayoría niños, ¿verdad? Convocamos a una rueda de prensa en San Bernardino, en frente de, de ICE, ¿verdad? Este, para hacernos, básicamente, oficialmente, darle la bienvenida a los niños emigrantes, ¿verdad? Convocamos a una rueda de apoyo. A partir de ahí, a partir de eso, este, pues, el trabajo de diferentes grupos, tanto, este, la comunidad, organizarse, para recibir de alguna forma a estos niños que vienen, ven, 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 ven. Bueno, a este punto, hemos hablado con algunas familias que venían en esos camiones, y los niños sinceramente dicen que tenían miedo de ser atacados y posiblemente los iban a ser atacados entonces esto en lo personal a mi me duele y me afecta como ser humano porque no entiendo como puede venir tanta rabia, tanto coraje ante unos niños jugados que no entendemos como ha surgido para poder llegar hasta este mundo y bueno, hemos entendido que han estado enfrentando este odio de marxismo ante la comunidad inmigrante no creo que lo he hecho bien, pero alguna cosa que quieras agregar, es importante pues bueno, quiero mandar el mensaje que bueno, la red de respuesta inmediata estamos ahí en San Marcos 1 ya tenemos en la página de Facebook tenemos red de respuesta inmediata que es nuestra página ahí tenemos todo lo que se está recaudando le pedimos a nuestra comunidad que se una a esta crisis humanitaria que nos ayuden monetariamente que nos ayuden, básicamente sí, si pueden contribuir con dinero que es lo más necesario porque va a haber una gran necesidad y también estamos colectando diferentes artículos necesarios para ellos ok, déjame explicar las notas de eso si no puedes irme a one shot and then I'm going to talk to you again